Así es, muchísimas gracias Cecia, Televidente Diable, como habla Televisión Digital. Efectivamente nos hemos trasladado en estos momentos hasta el sector de El Rodeo, aquí muy cerca de lo que es Trinidad Santa Bárbara, donde lo que usted está observando en estos momentos son arbustos de hoja de coca. Tres manzanas han sido incautadas por parte de las autoridades policiales, fuerzas especiales y también todos los entes que tienen que ver con el tráfico ilícito de drogas. Son tres manzanas que como puede usted observar hasta donde le alcanza la vista, al menos cinco años tenía esta plantación de estar aquí situada y ya se le había sacado pues bastante producción. De igual manera tenemos imágenes ya que hemos captado en la parte de abajo de esta zona montañosa donde nos encontramos, donde funcionaba específicamente este narcolaboratorio, este laboratorio en donde se procesaba todo lo que es la hoja de coca y ahí también se ha encontrado una gran cantidad de químicos. De igual manera vea usted todos estos implementos, sistemas de riego químicos para poder darle fuerza a todo lo que es estas plantaciones. Es parte de lo que se ha encontrado incluso por aquí, venga compañero Oscar, vamos a ver que hay barriles que aquí este tipo de químicos, ellos los trasladaban hasta esta parte montañosa y lo utilizaban a la hora de que hacían los cortes. Entonces, esta zona donde nosotros nos encontramos está oculta completamente a lo que es el ojo de las personas que aquí residen. Voy a ver si me puedo acercar por aquí con el comisario para que nos pueda vender detalles preliminares porque de igual manera sé que ya se han movilizado para acá autoridades que nos van a estar vendiendo mayores detalles. Esta plantación que ha sido en estos momentos, que ha sido ya pues puesta incautada en estos momentos por autoridades. Sí, muy buenos días. La Policía Nacional en sus diferentes operaciones policiales, a través de vigilancia y seguimiento, información que recaudamos a diario, pues el día de hoy hemos dado con esta ubicación, estamos en una localidad que se le llama Cacerío Buenavista, de Aldea del Rodeo, del municipio de Trinidad Santa Bárbara, donde la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y la Unidad Departamental de Prevención, número 16, pues en una operación combinada pues ha dado con esta plantación de hojas de cocaína, plantas de cocaína, las cuales están siendo procesadas en un arco laboratorio con lo que usted ya antes mencionaba, químicos, herramientas para poder fumigarlas, maquinaria para poder procesar la hoja de cocaína y poder hacer distribuida después a la ciudadanía, para que ese es nuestro principal objetivo, poder contrarrestar lo que es el narcotráfico. Ok, vamos en este momento por aquí, comisario, para poder mostrar. Estas plantaciones prácticamente se estaban desarrollando aquí con una gran cantidad de personas que las trabajaban. Esta es la hoja de coca, mire, televidente de HCH, esta es la hoja de coca. Y bueno, de hecho, nos manifiesta que aquí si usted la muerde, le va a dormir lo que es la lengua. Bueno, me imagino yo que no tiene ningún tipo de alucinógeno si se muerde esta hoja así, comisario. Es uno de los efectos que comentan, que da en sí la hoja, pero en sí ya se procesa con los químicos y eso ya se vuelve una droga, ¿verdad? Así es, bueno, esta, vamos, vamos, si la olemos, bueno, les diré que cuando entramos aquí a la plantación sí sentimos un olor bastante fuerte, pero ya, bueno, tenemos varios minutos de estar aquí, entonces eso no nos permite ya como poder sentir muy bien lo que es el olor porque hemos estado aquí metidos, ¿verdad? Eso no quiere decir que hemos tenido algún tipo de efecto, aclaro. Pero ahora que, si yo la huelo, o sea, sí, pero huele como una hoja, una hoja normal y de hecho tira como una especie de leche, comisario. Sí, esas son las propiedades de la hoja en sí y al momento de ser combinada con estos químicos y fertilizantes pues produce lo que es en sí la pasta de coca y se vuelve así la sustancia que se vuelve alucinógena para el consumo humano. Ahora, usted me decía que incluso ya tienen una técnica a la hora de que ellos la arrancan, que meten los dedos, o sea, como que fuera, ¿puedo hacer usted la demostración? Esta van para erradicación. Esta van para erradicación. Erradicación, exactamente. Él me decía que lo que hacen ellos es que meten aquí la mano y van así. Y esto va otra persona que va recogiendo, ¿así sería? Sí, ellos van en recipientes, las van juntando y después las acumulan a cierto lugar para llevarlos a la máquina donde es picada y después mezclada con los químicos. Ok, ahí tenemos las imágenes de esta maquinaria precisamente que es la que pica la hoja. Ahora, esto, oigan bien que ustedes, esta hoja incluso se mezcla con gasolina, le meten para hacer esta cocaína. Sí, así es. Es uno de los ingredientes que tiene ese proceso de elaboración de la cocaína. Ok, ¿cuántas personas son las que han sido detenidas en estos momentos para efectos de investigación? Y al parecer entre estos estaría también lo que es el dueño de esta gran propiedad. Sí, tenemos al dueño de la propiedad en sí, ¿verdad? Ya detenido, el cual es el responsable de este, directo a este sembradío. Y tenemos a otras dos personas más que están por efectos de investigación para descartar que no hayan participado en este sembradío. Ahora, le pregunto, por ejemplo, aquí este es como sembrar maíz, frijol. Aquí, ¿cuántas cosechas le habrán sacado ya a todas estas tres manzanas? Pues, de acuerdo a las investigaciones, ¿verdad?, vamos a determinar porque se miren en el ambiente que ya es una producción de varios años, ¿verdad? Incluso tenemos evidencia que hasta al fondo tenemos un tanque donde cuando no hay sistema, tienen un sistema de riego artesanal, donde no hay lluvia, entonces ellos irrigan la planta para poder mantener la nutrida y poder que florezca, ¿verdad? O sea, que esto ya era algo muy organizado. ¿Hacia dónde se trasladaba todo esto luego de que se producía en este narcolaboratorio, comisario? Sí, lógicamente, aquí al departamento de Santa Bárbara y a otros lugares del país, ¿verdad? ¿Será que iba a otros departamentos o salía de Honduras también? No, también no descartamos que pueda ir hacia otros países, ¿verdad? Esos son los tentáculos de narcotráfico que se delingan a todas partes del mundo. Y le pregunto a usted para poder destruir toda esta plantación. Véngase por aquí, comisario, caminemos aquí. Venga, vamos a caminar aquí, esta parte montañosa. Nos trasladamos hasta este sector. Obviamente está vigilada hasta los dientes en este momento. Mire, para que usted observe, para que usted observe así. O sea, hasta donde alcanza mi vista, aquí es plantación de coca. Comisario, ahora que se ha tomado control, ¿cómo se destruye esto? ¿Cómo se procede a destruir? ¿Sólo se arranca y se espera que se seque o hay otro procedimiento? Mire, qué increíble esta plantación. Bueno, me imagino yo que vía aérea sí se pudo visibilizar. ¿Cómo localizaron ustedes esta plantación, comisario? En base a información que recibimos, se fue procesando y mediante vigilancia y seguimiento pues debimos con la ubicación y pudimos darle detención a la persona que tenemos requerida. Y la primera fase es poder remitir a la persona responsable de esto, al Ministerio Público para que se le establezcan las responsabilidades del caso. Y estas semillitas que se ven aquí, comisario, ¿esto tiene algún otro tipo de elemento a la hora de la preparación de lo que es la cocaína? Esa es la misma hoja, lo que pasa es que cuando ya florece, se vuelve una hoja, la semilla se vuelve hoja. Entonces es parte de la planta. Ok, ok. ¿Es como los cojoyos entonces? Así, efectivamente. Ok. Bueno, esto es lo que estamos en este momento observando nosotros aquí en este sector, donde solo vamos a cerrar con esta toma. Mira qué impresionante esta toma de aquí, donde se puede observar esta gran plantación de cocaína, narcolaboratorio, que se ha logrado pues incautar aquí en este sector de El Rodeo, departamento de Santa Bárbara. Vamos a quedarnos en este lugar y ampliar, vamos a recorrer todavía otras zonas y de igual manera obtener mayor información de estas personas que han sido detenidas, entre ellas el propietario de todo lo que son estas hectáreas que ya han sido pues pasado a mano de las autoridades. Imágenes de mi compañero Óscar El Bolita Perdomo, con ustedes hasta los estudios. Periodista de combate, Zulis.